La semana anterior, en fin de semana anterior, se trajo desde el río Tébico, había unos pescadores, trajeron un enorme curillo, era una vibora grande, aproximadamente, de acuerdo a la proporción que vimos, era de 3 metros y un poco más solamente de largo, se trajo y se puso ahí en la plaza de la ciudad. Y, mira, tuvo varios visitantes y de ahí se avisaron los bomberos, los bomberos llevaban a la casa de ellos, en la casa de los bomberos, y ahí encaularon al animal, porque en ese mismo día también se vio con algunos zoológicos privados y también con la parte estatal, ¿verdad?, ahí en donde está la parte yacinista. Entonces, se dio la manera para que este animal continúe viviendo, porque naturalmente si uno deja en ese lugar, se va a capturar y seguramente van a matar y van a utilizar todo. Entonces, por esas razones, se tuvo que buscar la manera con los bomberos y ellos encaularon y lo llevaban. Y el lunes anterior se tenía que llevar al zoológico, pero me dijeron que era un zoológico privado. La vemos bastante cargadita a la serpiente, porque ahorita había comido algo, o por eso estaba tan tranquila, ¿verdad? Verdad, así dijeron. Estaba muy pasiva, no perseguía a nadie. Por eso, por eso también se enjauló, ¿verdad?, porque cuando eso termine, naturalmente ya iba a estar buscando toda su comida. Entonces ellos enjaularon y como iban a tener más o menos dos o tres días ahí en la casa a los bomberos, de ahí entonces ellos tuvieron que mandarle a hacer una caula de hierro y tenerlos ahí dentro. Entonces, por esas razones, se tuvo de esa manera y yo no sé si ellos ya llevaron y cómo salió el tema hasta ahora, no tengo todavía noticia de parte de ellos. Solamente en estos días nos van a comunicar que ya llegaron allá. Seguramente sorprendido a todos los pobladores ahí de la zona ver a ese animal, ¿no? Es común, ¿verdad? Verdad, porque justamente yo gastaba ese día y me enviaron por WhatsApp la foto. Entonces hablamos con el personal, que es la parte del director de ambiente de la municipalidad y ya con la conexión con ella y a partir de ahí ya para buscar el lugar donde se le tiene que llevar a la misma para que pueda continuar viviendo. Gracias.